Bienvenidos a tu canal Show Viral con las últimas noticias de hoy. Última hora, las redes sociales han causado revuelos, por el nuevo lanzamiento de la famosa novela Pasión de Gavilanes 2. Te invito a que mires el vídeo hasta el final, y te suscribas a este canal. Empecemos. La cadena traerá de vuelta la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Lizondo en una segunda temporada cuya historia dará un salto en el tiempo de 20 años. Confirmado. Telemundo producirá una secuela de su exitosa telenovela Pasión de Gavilanes. La cadena hispana confirmó este miércoles a través de un comunicado de prensa el regreso del icónico melodrama que hace más de 15 años protagonizaron con gran éxito de audiencia Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Batista, Natasha Claus y Michelle Brown como parte de su nueva programación de cara a la temporada televisiva 2021-2022. Pasión de Gavilanes 2 trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo, informó. La secuela de la telenovela centrará su historia 20 años después de que los hermanos Reyes encontraran el verdadero amor en las hermanas Lizondo en medio de una venganza que los llevó hasta su hacienda para vengar la muerte de su hermana Libia. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia, avanzó la cadena sobre la historia que se contará. Telemundo no ha confirmado aún quienes del elenco original participarán en los nuevos capítulos, pero varios de sus actores han expresado en varias ocasiones su deseo de volver a formar parte de esta historia cuando aún no se había confirmado la noticia. Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción, expresaba el año pasado Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena, al ser preguntada sobre si la telenovela tendría una segunda temporada. Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil, reconocía por su parte la inolvidable Sarita. Hoy el deseo de muchos ya es una realidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Estás listo para la segunda temporada? Te leo en la caja de comentarios, suscríbete. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina